La verdad es que es un placer Enorme para que con todos ustedes esta noche Quiero agradecer a todos los amigos de todas Las provincias de Argentina hermosas que tenemos De Uruguay, de los países del mundo A todos los amigos de toda la vida ¡Ahí son enteros esta noche! Para mis amigos con el sorpreso A todos ustedes Aplauso para todos ustedes Bien bueno que se escuche Vamos a arrancar como arrancamos en el principio Con mi gente, con mis amigos Con un tema que empezaba así ¡Sí! 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 ¡Sí!